Música Amigos de Planeta 23, ellos son Sandy Salinas Y continuamos con la charla de la reconexión Me quedé platicando del Dr. Eric Pearl De quién es el Dr. Eric Pearl Y hay algo muy importante que quiero Bueno, como renombrar de sus palabras Porque él siempre dice en cada seminario Acerca de lo que es la sanación reconectiva Y cuando tú entras a una sesión de sanación Él siempre dice Si tú tienes suerte La curación viene de la forma en que tú esperas Si tienes más suerte Vendrá de la forma Que no has atrevido a soñar La forma en que el universo Eligió para usted Esas son palabras del Dr. Eric Pearl Y a mí me encantan repetirlas ¿Por qué? Porque así es Así es realmente lo que el Dr. Eric Pearl Hace que tú aprendas en su seminario Que cualquier persona pueda sentir la frecuencia Y sanar a sus seres queridos Y sanar a su familia Y sanar a sus mascotas Y sanar todo Realmente está comprobado científicamente Que la sanación reconectiva Con unas flores o con unas hojas Que pusieron en canastitas Y cada una de las canastitas Estaban recibiendo una sanación diferente Unos le estaban poniendo Reiki Otros le estaban poniendo sanación reconectiva Otros le estaban haciendo Qigong Otros estaban haciendo Diferentes tipos de sanaciones En estas canastitas con sus hojas Y resulta que las hojas Que estaban recibiendo la sanación reconectiva Duraron mucho más días El triple de días Que por lo generalmente Dura una hoja que se corta de un árbol Entonces para que más o menos vean Que esto no es algo que no sea real Esto es real Porque todos somos energía, luz e información Otra cosa que el doctor Eric Burl dice Es que esto Que esta frecuencia La podemos llamar el amor Podemos hablar de ella como el universo Podemos hablar de ella como Dios Cualquiera de estos módulos Por así decirlo O como tú lo sientas Es como lo vas a recibir No necesitas creerlo No necesitas creer que existe la sanación reconectiva Porque hay también Estudios científicos Que dicen Que de una persona que cree mucho Que cree más o menos Y que no cree nada Entonces Ustedes Por favor Díganme Platíquenme O sea Hablen en el chat Este ¿Quién creen ustedes Que es la persona Que recibe la sanación ¿Quién creerlo? Primero Voy a esperar a que Me contesten Y después yo les voy a decir la respuesta Porque es Súper simple Entonces Nosotros podemos seguir hablando De lo que es la sanación reconectiva Y la reconexión Y acerca también de los libros Que el doctor Eric Burl Ha publicado Por ejemplo Hay algunos que ya conocen El libro de la reconexión Que se ha traducido Y ha sido bestseller Durante muchos años Se ha traducido ya A 39 idiomas Ya ahorita Bueno Viene el nuevo Que por eso lo estamos esperando Para este mes aquí en México Para el 29 de julio El Salomón habla Acerca de la sanación reconectiva Cómo puedes utilizar La sanación reconectiva En tu vida Entonces Es Un libro maravilloso Que también Lo escribe Con otra persona Que es uno de sus primeros Con Frederick Que es uno de sus primeros Canalizadores De hace ratito Que yo les platicaba De esa persona Que empezó a hablar En la camilla Y empezó a canalizar Qué es lo que Qué es lo que era la sanación Y la conexión Con el universo Precisamente Hace poquito Estaba viendo un video De Matías Estefano Y Matías Estefano Tanto él Como el doctor JJ Hurtag Que también habla De las claves De NOC Ellos Dicen Que hubo un momento En que nosotros Nos desconectamos Del universo Hace 12 mil años Muy precisos Y qué pasa Cuando nosotros Nos desconectamos De esta red reticular Del universo Entonces Nosotros Dios nos dejó Como una guía Que fueron los puntos De acupuntura Que en un momento dado Esas guías Son precisamente Las guías De los puntos Y de las líneas Axiatonales De lo que es La reconexión Es un poquito Diferente Lo que es La sanación Reconectiva A lo que precisamente Es la reconexión Y en un ratito más Les voy a hablar De eso Pero qué pasa Cuando nosotros Nos desconectamos Del sobre ser Porque así dice En el 317 Del libro De JJ Hurtag De las claves De NOC Nos desconectamos Del sobre ser Y entonces ¿Qué es La desconexión Del sobre ser? Es la desconexión Ya no quisimos Estar siguiendo La programación Por así decirlo De Dios Y nos desconectamos Y entonces Y empezamos a vivir En este En este planeta Desconectados Entonces ¿Qué es Toda esta revolución O evolución De lo que estamos Viviendo ahora? Precisamente es La nueva conexión Que nosotros Tenemos que hacer Con el universo Porque al estar Al estar desconectados Estábamos dormidos Ya ahorita Es el momento De despertar ¿Qué es lo que hace La sanación Reconectiva Y la reconexión En esto? Es el aceleramiento De todo tu ser Para tu evolución En estos momentos No quiere decir No quiere decir Que haciéndote La reconexión Ya vas a estar Súper despierto No Pero ahí vas a empezar Ahí vas a empezar A vivir tus experiencias ¿Por qué? Porque en el momento Que tú Te conectas Con toda la información Entonces es donde Empiezan tus dones Y tus virtudes Y ahí Es donde Las personas Empiezan a recibir Mensajes Hace ratito Por ejemplo En el programa Desde ahí Estaban hablando De los ángeles Entonces Ese tipo De mensajes Puedes recibir Puedes recibir Otro tipo O sea Todos somos No todos tenemos El mismo don Entonces Hay personas Que pueden ser Clarividentes Hay personas Que pueden ser Este Más visuales O con imágenes O con mensajes O auditivas ¿No? Entonces Es Hay Hay un Espectro De frecuencias En las que nosotros Podemos conectar Cuando nosotros Nos reconectamos Y primeramente Nos hacemos Nuestra sanación Reconectiva Para empezar A sentir Y tampoco Quiere decir Que las personas Que no sienten nada No va a pasar nada ¿No? Cada quien En este En este proceso Ahora si Válgame la redundancia Tiene Su paso ¿No? En el proceso De cada persona Es donde Ellos van a recibir Y simplemente Para lo que Estás preparado En ese momento ¿No? Porque si de repente No estás preparado Para Estar escuchando Cosas En tu casa Bueno Dios Que susto ¿No? Entonces Mejor Nos vamos Despacito Y mientras Yo les sigo Platicando De lo que son De un poquito Más de la ciencia De la De la sanación Reconectiva Ahorita Les voy a presentar Una lámina Que esta lámina Dice Es de la cámara GDV Que ustedes Ven En ese En esa lámina Como El antes De hacerse Antes de hacerse Una sanación Reconectiva Cómo Cómo Se mira O cómo Se visualiza El aura De la persona Con huecos Hay pedazos Muy 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 Este Angostitos De lo que es La energía Que hay a nuestro Alrededor Y el después Por ejemplo De una sanación Reconectiva Cómo se llena Todo ese espacio Cómo volvemos Nosotros A adquirir Esa fuerza Energética Por eso es Que esto funciona Mucho mejor Que una fisioterapia Es increíble Para las personas Que se rompen Los huesos Por ejemplo Que tienen Artritis Para las personas También Que Que están Pasando Por un Por un momento Difícil O No sé Es que hay tantas cosas Que No sé Una Esclerosis Múltiple Eso sí Es importante Saber Que La sanación Reconectiva Y la Reconexión O sea No es Que esté Causando Milagros Es que Uno mismo Está recibiendo Ese regalo Del universo Los practicantes No somos O sea Los practicantes No somos Los que hacemos Los milagros Los milagros O sea Ni nada de eso Ni la sanación Siquiera Nosotros Solamente Somos Los 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 Del universo Porque Todo lo Todo lo Hace El amor Dios Y el universo Entonces Bueno Chicos Que les parece Si en un momento Regresamos Y les platico Más De lo que es Ya Lo que es La reconexión Lo que es El proceso De la reconexión En uno mismo Y este Y nos vamos A un corte Pero antes Que nos vayamos Un corte Quiero invitarlos A la página De Nueva Mujer En Facebook Que le pongan Like Y también A mi página Que se llama La reconexión México Sandy Salinas Y también Entren ahí Y pongan Like Y ahí hay mucho Más cosas De donde Este Ustedes pueden saber De la sanación Reconectiva De la reconexión Y bueno Y cualquier duda Que tengan También les puedo Dar mi mail Que es SandySalinas La reconexión Arroba Gmail Punto com Y Regresamos